Muy buenas noches, estamos finalizando el 2021 y dando comienzo al 2022 y hemos querido compartir con ustedes una breve reflexión. Pat y yo nos sentimos muy alegres por este nuevo año, pero solo en el Señor. En números, en la Biblia, hay una bendición y ese bien decir es para todos ustedes, los que amamos, los que queremos, los que consideramos nuestros amigos, en especial, obviamente, nuestros hijos y nuestros nietos. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Esto es para ustedes. Así bendicirán los israelitas y a ustedes le dirán. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. La bendición protege. La bendición ayuda a que haya empatía, cercanía, confianza. La bendición trae la paz, trae la solidaridad. La bendición es encontrar en el otro alguien que te pueda decir siempre que te ama. Cuenten con nosotros. Siempre los vamos a bendecir. Y la bendición atrae lo más importante para todo ser humano y es el favor de Dios, la luz de Dios, la fortaleza que Dios nos transmite aún en los peores momentos, la esperanza de que Él siempre obra a nuestro favor. Así lo dijimos en el mensaje de Navidad y ahora lo reiteramos, poniendo en el corazón de Jesús nuestros anhelos más profundos, nuestros sueños más amados, nuestros esfuerzos y proyectos y todo aquello que queremos que se haga realidad en nuestras vidas. pongamos todo eso en el corazón de Jesús para que sea Él el que vaya moldeando y vaya haciendo realidad según su voluntad eso que nosotros anhelamos. El Señor Dios es el Dios de las promesas. Hay que creerle a Él y como creemos en Él, ahora los bendecimos. Dios los bendiga y los guarde y los proteja. Amén.